El presidente del partido de la Liberación Dominicana PLD, Leonel Fernández, se mostró en desacuerdo con la implementación de las primarias abiertas para las elecciones de los candidatos con mira a los comicios del 2020, al considerar que elegir sus representantes es una decisión del partido. Porque el argumento nuestro es que una ley no puede decir cómo un partido escoge a sus candidatos, sino como dice la Junta Central Electoral en el proyecto de ley de partidos políticos, la Junta dice, los partidos políticos tendrán el derecho a escoger los candidatos a cargos de elección popular conforme al método que ellos decidan en sus estatutos. De manera que no es la ley que puede decir eso, cada partido lo decide. Si un partido decide que sea abierta, pues serán abiertos para ese partido. En otro orden, el expresidente de la República también se refirió a la tardía y la construcción de obras de desarrollo para la provincia de Duarte, como la Agrida Circunvalación, Hospital de Especialidades, entre otras obras de igual importancia. Bueno, anoche hablamos de eso también, esas obras y muchas otras carreteras, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, múltiples, fueron presentadas anoche y lo que estamos convencidos es que en el tiempo, todo eso se hará en el corto, mediano y largo plazo. Ese es el destino de la provincia de Duarte, un destino de cambios, de transformación y de mejoría de la calidad de vida de sus pobladores. Las declaraciones fueron ofrecidas por Fernández, posterior a una visita de cortesía hecha a la familia Vargas. Joanny Cordero, NTLI, su noticiero regional.